y el tesoro de este nivel gente se encuentra aquí bueno el buzón rojo les dije que para otro vídeo este es el vídeo nos tenemos que ir por acá y es al final del nivel y ahora sí llegamos entonces voy a grabar como se gana y no va a durar poco el vídeo aquí lo armamos igual armamos esto otra cosa agarramos esta llavecita la metemos la metemos hasta acá tiramos el agua y ahora bajamos esto liberamos más agua y se va llenando el pozo y mire ahí se va desparciendo y rompemos las florecitas entonces ahí sale el buzón lo echamos al buzón esto aquí y ya está y ya tenemos que ser divertido no lo lo acabo y ya está y ya está